ah yo no lo entiendo para ella después de esta no se va a atrever a molestarme nunca jamás os acordáis de este vídeo que hubo me molestó a mí y este que mateo me molestó a mí y luego este que yo moleste a este que yo molesto a mate y como es sábado a quedar con sus amigos sobre los 12 y siempre se despierta a la misma hora pues yo le voy a despertar por ejemplo media hora antes y estos van a ser mis armas para despertarles Mateo está dormido aquí buenos días hola buenos días ya está ya está ya está ya está ¿qué haces? venga, vale era broma ya está marchando 1,2,3,4 1,2,3,4 mateito mateito es hora de despertarte media hora antes de lo que deberías ven mateito hora de despertarte porque has apagado la luz mateito hora de despertarte para, 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 para para, para, para para, para, para para, 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 para wow, a ver va Chico que no hace espierta 1. Ni que le hubieran hecho ruido antes de despertarse No estás vacilando, en serio Daniel, ahora te digo que me tengo que cambiar Ay, perfecto, yo te ayudo a decir la ropa ¿Ves, Mateo? Esto te quedaría Súper bien Y este Ay, te va un poco horrible ¿Me lo vas a hacer? Este no es de Hugo Para, 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 tíramelo A ver qué tiene estos pantalones Son demasiado grandes Oh, cartito blanco Don azulito Ay, mira, es que no, no, no Creo Oh, qué mano Oh, vi uno que te gusta No, ya no, para ya, de verdad Tienes una rabia Para, muy poco, tienes altísimo ya Yo solo le quería ayudar a ponerse la ropa Pero no, y mira cómo ha dejado todo Está hecho un desastre Luego dicen que se ordena Yo me hubiera puesto esta, que está chulísima Es que no sabe Pero voy a seguir molestándolo Vamos para abajo Sergio, dime Mateo está por el móvil con algunos de los chovis Sergio Mateo, ¿qué quieres de desayunar? Dale, te daño ¿Estamos un poco de inglés? Dale, te está hablando por teléfono ¿Más por leches? ¿Y qué? Daniela, para ya Corta eso, está hablando por teléfono Sergio Sí, a las doce en tu casa Daniela Espérate Un poco de leche Cállate No, en serio, tú no Daniela Mateo, ¿qué quieres de desayunar? Y ya no, para merendar Cállate ¿Y para comer? ¿Y para hacer algo? ¿Y para hacer algo? Y cuando la di Si tuvieras una vieja, te pones ¿Quieres desayunar? Venga, un dale por ahí Un presa y lo que sea que sea esto Tereales volunteers Venga, para ¡ שלra! ¡ ah! Baila 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 ¿Y la leche, Daniela? ¡Oh, Dios! Se está preparando el mensajero. Vamos. ¡Sala! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer mi sitio! ¡A mi sitio! ¡Para ya! ¡Ay, Mojito! No te puedes entrar y lo vas a matar, pobrecito. ¿Qué? ¡Me ha matado al señor Mojito! Ahora sí te tiras un pelo. ¡Pobrecito! ¡Oh, qué comes! Natillas, ¿no ves? ¡Ay, dame! No, no me gusta. Ya sabes perfectamente que no te gustan las natillas. Ya lleva Clara que se va a echar dos vasos de culega en un vaso. ¡Lo que ha guiado! ¡No, no, no, no! Era de Hugo, ¿eh? Se va a enfadar. No hay igual que no enfadar. Vas a limpiar tú. ¿Por qué piensas que haces la niña, tío? ¿En serio? ¿No tienes otra cosa que hacer? Cualquier otra cosa. No me ha dejado ni mis natillas, ni esto. Ya no hay leche de fría para mis cereales. Es hacer otra cosa, tío. ¿Qué? ¿Qué nos tienes que tirar? Me voy a lavarme los dientes. Aunque no haya comido nada. Locos, vaya mañanita que le estamos dando. Hoy para arriba porque tampoco le voy a dejar lavarse los dientes. Ahí va, para arriba para cambiarse y para lavarse los dientes. La vamos a ir a... Yo ya le voy a aspirar en el cuarto de baño. Locos, le voy a aspirar dentro de la ducha. Oh, pesada, tío. Mateo. Soy la mayor pesadilla. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Con 24 horas molestándome. Esto es mi venganza. Oye, Mateo. Apagad el diente. No malgastes el agua. Mateo, ¿qué te he dicho? Que no malgastes el agua. Mateo, venga. Vaya. Estás malgastando el agua. ¿Quieres que yo te lo mueva? Oye, Mateo. Este perfume me lo han regalado hace poco. ¿Quieres? No, no, vos qué asco. ¿Qué haces? Ahora me lo tengo que lavar otra vez. Que rabia me está atando ahora mismo. ¿Pero qué haces echándome tanto? No lo entiendo. ¿Cómo que me tienes que echar tanto, Daniela, de verdad? Porque sí. ¿Qué? Encima que me preocupo de tu salud, de tus dientes. Mira, esto sirve para limpiar orejas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me ha sacado de lavar. ¿Qué haces? Para, para. ¿Y por qué no lo has hecho por aquí? Yo, por favor. ¿Y esta mola no lo has hecho? Bueno, bueno, bueno. Bueno, más toalla no lo has hecho. Bien, genial. Aquí hay unas toallas que están bastante secas. Menos esta que es mía. Vale. Esta es la tuya. ¿Qué haces ahí? A lo mejor... Ah, ¿qué va a hacer eso? ¿Para qué? Es esto. Ay, que me moja. No me moja. Es una toalla. Es el venido que tengo. Mira, Mateo, puedo usar esta para el pelo. Otra toalla. Puede que sea tu futura toalla. ¿La quieres? No. Pues... ¡Upsi! Déjame esa por lo menos. Déjame esa. Pala aquí, no la mueva. ¡Upsi! ¡Vaya, ya! ¡Upsi! No me muevo. Mío, pobrecito. No le he dejado ni lavarse los dientes tranquilo. De verdad. Ahora un Minecraft, por lo menos. ¡Para! ¡Para! ¡Para que voy a jugar Minecraft! ¿Para que si no me concentro? Mira, tienes aquí un granito que lo voy a poner con maquillaje. ¡Para ya! ¡Para! Hasta que lo has contagiado a la gorrita. ¡Para! 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 ¡Mira qué reloj! Tengo más chuli. ¿Qué hora es? ¡Hola! ¡Mira qué chulo! Me lo estoy probando hasta que a lo mejor no me voy a quedar. ¡Para! ¿Puedes dejarme en paz? ¡Para! ¿Cómo pueden en paz? ¡No! ¡Minecraft! ¡Qué le toco! ¡Oh! ¡Vaya casita! ¿Y eso qué es? ¡No! ¡No lo veo en mi pantalla! ¿Y esto? ¡Para! ¡Eh! ¡Has faltado! ¡Ya para! ¡Ah! ¡Para! ¡Saparita! ¡Para! ¡Para! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¿A que sí? ¿Te la acepta mi ratón? ¡Ya me ha agarrado todo! ¡Qué va! ¡Ya me ha agarrado el ratón! ¡Uy! ¡Para! 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 ¡No está apagado! ¡¿Por qué se ha apagado? ¡Oh! ¡20 centimos para mí! ¡Mira cómo me ha agarrado la pantalla! ¡Uu! ¡Magia! ¡Uu! 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 Daniela, obviamente que se va a apagar, no tenía batería. Ahora lo dejó enchufado. ¿Ves que me importa? ¡Venga, ya me ha agarrado! ¡Que no sabemos restar! ¡Que no! ¡Para! 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 ¡Ay, culito bonito! ¡Uu! ¡Para mi cuarto, de verdad! ¡Uy, mi madre! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya ha llegado el momento que Mateo ya se ha cambiado, se ha duchado, está guapito con los chovis para salir a la feria. Y yo voy a esperarle aquí para que se tenga que duchar otra vez. ¡Ya viene! ¡Joder, ya! ¡Tienes que me está esperando, te dé, mónico! ¿Qué haces? ¡Vamos a irme, Daniela, tío! ¡Te ha activado muchísimo, eh! ¡Hasta luego! ¡Ay, loco! ¡Me he escondido él, porque si no me mata! Yo creo que después de esta, no se va a atrever a molestarme nunca jamás. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Muchos besos! ¡Dale a like si os ha gustado! ¡Y adiós, loco! ¡Vistos! ¡Chao! ¡Suscríbete!